No sé quién sea este bicho que trata de treparse a mi vaso, a mi vaso descartable y biodegradable, hecho de caña de azúcar, que tiene dentro un buen vino rosado. Y se ve que a este bicho le gusta el buen vino rosado. Fíjense, por momentos la cámara hace foco bien y se ven todos los detalles, o se ven un montón de detalles. Fíjense qué maravilla de la creación. No, 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 no. No, 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 no. Dialogar con todas las criaturas y con la realidad de todas ellas. Qué maravilla. No hay nada de lo que no tengamos en esta creación prodigiosa, algo maravilloso que aprender. Gracias por ver el video.